Hola a todos, yo me llamo Miguel Montero y yo Alejandro Nieto y somos alumnos de las optativas de música. Bueno, este proyecto se llama así porque ya hace 100 años que el flamenco es un espectáculo con el que la gente disfruta en el espectáculo público. Y bueno, ya dicho esto, las alumnas de segundo de la ESO, María Beltrán, Mónica Gómez y Cala Rubio, van a tocar el zoológico gitano. Coincidiendo con el zoológico gitano, Federico García López incorpora el repertorio clásico español, las canciones andaluzas clásicas y el flamenco. Un aplauso. La luna es un pollo chico. Las flores no valen nada. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Escucharéis la pieza de la madrugada de Abel Moreno Gómez, estrenada en Martes Santos de 1987 en Los Santos Estudiantes de Sevilla. La tocarán Paula Pérez de El Matito de Cuarto de ESO en una versión a cuatro manos. Un aplauso. Amén. Amén.